Y le alabo, yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es El nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es El nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es Yo le canto, yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder. Ante ti con gozo palmearé con la alegre danza. Celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé con la alegre danza. Celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré. Me gozaré.